Bienvenidos hijos del rol, una vez más a nuestro canal. Hoy vengo con un pequeño vídeo en el que os voy a explicar cómo crear un personaje en el juego de rol Musk. Que es este juego de superiores adolescentes de la editorial MacP Games que salió relativamente hace poco, el año pasado, y que me ha gustado mucho y que quiero jugar y que voy a dirigir. Y la principal razón por la que hago este vídeo es para aquellos jugadores que vengan a mi canal que tengan un tutorial para enseñar, para que puedan ver cómo crear sus personajes para las partidas. Pero si además, pero si tú estás en la misma situación que tienes una serie de jugadores y necesitas explicarles cómo crear los personajes, pues si quieres puedes pasarles este vídeo y también les podrá servir sin problemas. En cualquier caso, vamos a empezar. Lo primero, decir que, como en todos los juegos Powerball de Apocalypse, Musk usa una serie de playbooks, o arquetipos, o como queráis llamar, de personajes. En este vídeo no voy a incluir los diferentes playbooks, sino que eso ya es cosa vuestra, así que asumo que ya habéis elegido vuestro playbook para vuestro personaje. Yo, y ahora lo veremos, aquí lo estamos viendo, yo he elegido el playbook del personaje de Doom. El personaje de Doom es un personaje que ha sido, que tiene una maldición, algo terrible, que eventualmente acabará por acabar con ella, por destruirla. Pero que hasta entonces, pues tiene estos poderes alucinantes. Por cierto, como estáis viendo, pues los personajes los vamos a crear en Roll20, porque es lo más probable que para las partidas online usemos Roll20. Pero igualmente, también se debería aplicar esto que os voy a enseñar a crear una hoja de personajes. Y de hecho, pues aquí la tenemos. Aquí ya podéis ver la hoja de personajes, el playbook del Doom. Y aquí a la derecha tenéis la hoja del personaje en Roll20, que en teoría vosotros ya la deberíais tener. En teoría la debería haber quedado vuestro master y haberla asignado a vosotros. Así que deberíais tener acceso a ella. Entonces vamos a ver que aquí en Roll20, pues ya tenemos una hoja de personaje bastante chula, que podemos usar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el playbook que hemos elegido. Nosotros hemos elegido el Doom, y lo damos ahí, y a playbook, y ya se queda seleccionado ahí. Y entonces tendrá como una serie de opciones especiales para este arquetipo ya disponibles. Vale, lo primero que vamos a hacer... Uy, que se me mueve todo esto. Esto no tiene para nombre ni nada. Lo primero que vamos a hacer es escoger... Bueno, vamos a irnos a la hoja del personaje, del arquetipo, y vamos a ir haciendo las cosas de... Si os fijáis, esto de... Por aquí en esta primera hoja es de derecha a... De derecha a izquierda, y de arriba a abajo. Así que empezamos por aquí, por este... Por aquí a la derecha. Y lo primero que tenemos que elegir es el nombre de nuestro personaje. El hero name. Es decir, el nombre del héroe. Nuestro nombre heroico. Como se nos conoce a nosotros como héroes, ¿no? En este caso, yo ya lo he elegido. Mi personaje se va a llamar... Darkseed. Y entonces, pues... Voy a... Lo vamos a... En la hoja del personaje de rol 20 no hay espacio para escribir estas cosas. Por alguna razón. Así que lo vamos a poner en las notas. Así que aquí, envío info. Puedes poner todas estas cositas que no están en otros lugares. Así que... Vamos a empezar. Name. Bueno. Hero name. Darkseed. No sé. Me suena el nombre de Darkseed. No sé si hay un nombre... Un... Pero ya con ese nombre, ¿no? Es probable. Eh... Lo guardaríamos. Ya estaría... Ahí. Ya aparecería aquí. Uy, a ver si... Ya aparecería ahí las notas. Lo siguiente es el nombre real de nuestro personaje. Que esto, pues... Depende también. Hay personajes como el alien. Quizás algún otro en que el nombre... Su nombre, como se le conoce de superhéroes, es también su nombre real. Normalmente no es el caso de... Peter... Spider-Man, pues su nombre real es Peter Parker. De la misma forma. Por cierto. Voy a... Voy a hacerlo en plan guay. Y voy a poner esto en... Eh... Negrita. Las cositas así para que se vean más fácilmente. A ver. Real name. Pues... ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a llamar? Eh... Eh... Jessica... Blackwood. Por ejemplo. No es un nombre muy... No sé. Es un nombre un poco raro, pero bueno. Creo que se me ha ocurrido ahora mismo. Vamos a ir guardándolo. Vale. Esas son las dos cosas. Las dos primeras cosas. Los siguientes serían los... Eh... Los looks. Los looks básicamente es el aspecto que tenemos. Eh... El aspecto que tiene nuestro personaje. Y para eso pues tenemos una serie de listas. De las cuales podemos elegir distintas cosas. Eh... Una de cada lista. De cada lista. Así que... Vamos a ello. Voy a... Uy... Que no voy a donde no es. Voy a ver si puedo... Así. Así. Debería verse las dos cosas. Eh... A ver si lo hago un poquito más grande. Ahí. Eh... Vale. Looks. Eh... Looks. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vale. Pues de la primera lista. Que es como un poco el... Su... Su... El... El aspecto de género que tiene. El... El género que... Que... El aspecto que tiene realmente su género. Eh... En cuanto a aspecto. Pues tenemos ambiguo. Hombre. Cambiante. Transgresor. Mujer. En mi caso va a ser mujer. Eh... Que más. Mujer. De la siguiente lista. Pues sería un poco de la etnia. Eh... Va a ser una mujer... Eh... Pues... Asiática. Surasiática. Negra. Negra. Hispánico. Latina. Eh... Mmm... Va a ser... Latina. La... Latina. Bueno. Hispánico. Latina. Eh... O los ojos. Que también los pone ahí. Pues... Angry eyes. Empty eyes. Eh... Steely eyes. Que es como... Ojos de acero. Una mirada... Muy... Muy severa. Steely eyes. Ahí. Y después... La ropa normal. Imagino. Eh... Clothing. Medical clothing. Que cojones. Eh... Oficial. Adaptativo. Es que lo de medic... Ropa médica. No sé de que narices. Eh... O sea... Medical clothing. Eh... Oficial. Adaptativo. Es un poco como... No sé. Un chándal. Un chándal así para estar cómodo. No sé. Eh... Vamos a poner un assuming clothing. Que es un poco como... Eh... Es un poco como... Eh... Eh... Un poco así... Que no destaca mucho. Eh... En cuanto a... Y lo siguiente pues que es el... El disfraz. Eh... Superhéroe. Activo. Médico. ¿Pero por qué médico? ¿Por qué me pones disfraz? Me... Médico. Médico. Eh... 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 Supongo que... No sé. La idea es que como que... Tiene un disfraz de... Como que se ha escapado de... De... De una... Yo que sé. De un laboratorio o algo por el estilo. Imagino. Pero... Yo no sé que nadie... Imagino que... Que una vez que se escapara pues que no se lo seguiría poniendo. En fin. Eh... Los vamos a poner así. Green costume. Green costume. Que es un poco así... Eh... Eh... Siniestro. Un disfraz siniestro. Estos como veis son... Eh... Son... Eh... Descriterores muy... Muy generales. Es una... Es de aspecto bastante general. Esto de green costume. Pues es muy general. Realmente. Vosotros intentad haceros una... Que esto sea más bien una inspiración para vosotros. De... Del aspecto de vuestro personaje. Eh... Para haceros una imagen en vuestra cabeza. Que luego nos podáis eh... Describir. Eh... Y ya. En cuanto a looks. Eso ya está. Vale. Pues... Lo siguiente. Eh... Es... Abilities. Abilities. Eh... Lo vamos a poner ahí en la vida también. Vale. Lo siguiente es la lista de abilities. Abilities básicamente son los superpoderes. O las habilidades eh... Sobrehumanas de... De nuestro personaje. O realmente lo que le hace un superhéroe. En cuanto a... Sus habilidades. Capacidades. Poderes. Lo que sea. Eh... Entonces. En este caso nos dicen que... Eh... El... El personaje del... Del... Condenado. Del Doom. Eh... Nos dice que los poderes están conectados con su... Con su... Con su... Con su condena. Con su maldición. Eh... Así que... Y que ya vamos pensando un poco eh... Sobre la... Eh... Sobre la condena cuando los elijamos. Vale. Pues tenemos... En la lista de habilidades tenemos telequinesis. Transmutación del cuerpo. Eh... Manipulación de la memoria. Eh... Eh... Fuerza sobrehumana. Fuerza y velocidad sobrehumana. Eh... Constructos psíquicos. Y absorción de vitalidad. Uh... Fufufufufu. Vale. Este... Yo... Yo me voy a coger. Por un lado. Eh... Superhuman. Strange. Strange. And Speed. Creo que sea un personaje ahí súper poderoso de... Vale. Y aparte... Vitality. Absorción. Básicamente que se alimente de la energía vital de otros seres vivos. Que me parece una cosa bastante guay. Muy... Todo muy... Muy metal. Eh... Vale. Pues eso serían mis dos superpoderes entre comillas. Yo me los imagino como una cosa de que se alime su... Su... Su maldición es como una especie de... De parásito. Que se alimenta de la energía vital de los seres vivos. Principalmente de... 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 De ella. De... Pero. Como efectos secundarios. Pues también le... Le permite absorber la energía vital de otros seres vivos. Y... Y... Y eso le da además una gran fuerza y velocidad. Así que... Es un poco como yo lo veo que se relaciona con su... Con su... Maldición. Por cierto también. Eh... A la hora de elegir los superpoderes. No sé si suena mucho. Eh... Sobre... Sobre... Sobre cuáles... Como... Si el... Un personaje super fuerte, como de fuerte es, no es algo necesario, eso se descubrirá y lo explicaremos y lo veremos en partida. Estos son como unas cosas generales, de nuevo, para que a vosotros un poco os mueva la imaginación. Y también como lo que hais vosotros representar es también cosa vuestra. Fuerza y velocidad sobrehumana puede ser algo muy general y puede venir por eso. Puede ser porque, yo que sé, el superior se vuelva de repente, cuando tiene sus poderes, se hincha un montón, salga músculos por todas partes y sea capaz de moverse y de dar punitazos a las super fuertes. O puede ser algo completamente diferente. La solución de vitalidad puede ser que, yo que sé, que aparezcan, que le salgan como una especie de, yo que sé, tentáculos, algo por el estilo así como tentáculos de oscuridad, de la mano, que vayan al cuerpo del otro y se le peguen e implican absorber la vitalidad. O sea, cualquier cosa, los detalles de cómo es el aspecto, de cómo se manifiesta, os lo podéis inventar, no hay problema. Esto es un poco para eso, para que tengáis una idea de los tipos de poderes que usáis. Entonces, podemos elegir hasta tres. No me había dado cuenta de que tenemos tres poderes, madre de Dios. ¿Cuál coger más? Es que tres poderes. Estamos haciendo todo un poco muy de cuerpo. Es que la transmutación de cuerpo es como, imagino, que hay que manipular tu cuerpo, hacerle, yo que sé, más grande, más pequeño. Está guay, pero es que no le pega con mi personaje. Estoy haciendo un poco bruto. Telequinesis. Manipulación de la memoria. Constructos psíquicos. También, como veis, por ejemplo, constructos psíquicos es un poco, no es muy, no está muy claro exactamente a qué se refiere. Yo, por ejemplo, tengo unas ideas. Si tenéis algunas dudas, aparte de que un poco le podéis inventar también, preguntarme o preguntar a vuestro máster qué ideas tenéis sobre lo que significa cada habilidad. En mi caso, yo me voy a coger manipulación de la memoria. Porque me imagino que este, que el parásito también, pues, como un mecanismo de defensa, pues, te modifica la memoria para evitar que tú recuerdes cómo te está empezando a controlar. Y eso lo puedes, y al mismo tiempo, pues, ese poder también lo tienes tú en otras personas. Vale. Lo siguiente, pues esto, por ejemplo, ya es específico de, creo que es específico del Doom, del personaje del Doom. Dependiendo de cada playbook, esto sería diferente, lo mismo no tendría nada, o sería una cosa completamente diferente, pero sí que suele haber algo en plan de un personaje importante para ti. En este caso es nuestra Nemesis, nuestro enemigo, que nos dice que nuestra Nemesis es un enemigo poderoso y épico que representa, que es la representación de tu maldición, de tu destino oscuro. Va a tomar todo lo que tienes de ti, te va a quitar todo lo que tienes y que te va a requerir todo lo que tienes para deshacerte de él en el tiempo que tienes, que te queda. Vale, pues eso nos dice que respondamos, como es ahí debajo de Nemesis, nos dice que respondamos a la pregunta de ¿Quién es tu Nemesis? Pues lo vamos a poner ahí, who is your Nemesis, ahí estamos. Vamos a ponerle un nombre, lo vamos a llamar Adrax. Y Adrax, que es el parásito que habita mi cuerpo. Ahí está. Vale, pues ya tenemos la Nemesis. Ahora nos vamos a la parte izquierda. Lo que, primeramente, de aquí no tenemos que realmente elegir nada todavía, pero sí comentaros un par de cositas. Esto que estoy marcando ahí, el momento de la verdad, básicamente es algo que puedes llegar a desbloquear si avanzas tu personaje. Y que te permite hacer algo alucinante, representa realmente la máxima capacidad de tu personaje, del héroe que es. Es tu momento de demostrar quién eres. Es algo que si avanzáis como vuestro personaje, puedes desbloquear y lanzarlo. Lo siguiente es los movimientos de equipo, que básicamente te informan de lo que ocurre en dos ocasiones. Cuando compartes una victoria triunfal con alguien y cuando compartes una vulnerabilidad o debilidad con alguien. Básicamente, si hacéis eso en partida, pues miraremos a estos movimientos que se activarán y veremos lo que pasa. De momento, con que os los leáis es suficiente. El potencial es básicamente la experiencia que vais ganando. De nuevo, no hace falta que marquéis nada. Los avances es los distintos avances, mejoras que ganáis cuando el potencial, las caseritas estas de potencial se llenan. Que por cierto, en Musk marcáis potencial cada vez que falláis una tirada. Aparte de en otras ocasiones, pero esa es la principal. Y con eso, pues nos vamos a ir a la parte de atrás. Ahí. Vale, pues nos vamos a ir a... De nuevo, empezamos por la derecha. De nuevo, esto es algo que es exclusivo del Doom, lo que tiene aquí, pero en vuestra hoja de personaje, en vuestro arquetipo, encontraréis cosas similares que tenéis que elegir. Básicamente son elecciones, características específicas de vuestro personaje, de cosas que tiene, cosas relacionadas con ellos. Y que podéis elegir como queráis. Y simplemente leer lo que os dice la hoja de personaje, os explicará qué tienes que elegir, qué es lo que representa cada cosa. Así que simplemente leerlo y ahí lo veréis. En este caso, lo primero que tenemos que elegir nosotros es nuestra maldición, nuestra calamidad, nuestro Doom. Nos dice, estás maldito, puede que tus poderes te maten o puede que te acosen sin piedad o puede que seas la representación de un apocalipsis. De una forma u otra, tu futuro es oscuro. ¿Qué es lo que hace que tu maldición, que tu destino oscuro se acerque más? Elige dos. Básicamente esto es como en qué ocasiones tu maldición va avanzando, va acercándose más a tu destino oscuro. Entonces nos dice que cuando hagamos alguna de las cosas que elijamos, que ahora lo veremos, pues marcaremos uno en nuestro, una de esas casilitas, en nuestro Doom Track y cuando se llene, pues cogeremos un Doom Sign, que ahora lo veremos lo que es. Vale, pues vamos a ver lo que vamos a escoger de nuestras, qué es lo que desata nuestra maldición. Sobreesforzarte a ti mismo, herir a inocentes, enfrentarte al peligro solitario, asustar a las personas que amas, mostrar piedad y hablar sobre tu maldición abiertamente. Vale, y tenemos que elegir dos, pues esto, pues vale, esto lo vamos a llamar Doom, 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 Doom. Sí, porque, dejadme aquí una cosa, porque lo mismo esto aparece en la hoja de personaje, no, solo tenemos para el Doom Track. Pero por cierto, ya que están aquí, mirad que la hoja de personaje, como hemos seleccionado el Doom, nos queda, nos tiene aquí para marcar el Doom Track, que lo vayamos subiendo y marcando y luego podemos elegir los Doom Signs, que como ya he dicho, los veremos en un momentito. Vale, volviendo a lo que estábamos, he escrito aquí en plan, con mis grandes dominios del inglés, pues he escrito que acerca tu maldición, tu catástrofe. Y entonces vamos a poner aquí qué son las cosas que lo acercan y entonces voy a elegir... Uy, que estamos todavía neguita. No. Talking about it openly. Openly. Básicamente, cada vez que intenta hablar de mi maldición abiertamente con alguien, me acercaré más a ella. Esto yo lo veo como el parásito intentando esconder su presencia. ¿Y qué más? Creo que voy a coger overexerting yourself, es decir, sobre esforzarte. Overexerting yourself. A ver, por cierto, vamos a poner que sea esto, que el autocorrector esté en inglés. Aunque estoy haciendo la mitad de español, mitad de inglés. Pero bueno. Por cierto, si vais a jugar conmigo, salvo que estemos usando las hojas en español, porque las he traducido o lo que sea, intentar escribir las cosas cuando sean nombres que aparezcan en la hoja de personaje, como esto de overexerting yourself. A ver, intentar, por favor, escribirlas en inglés, porque de esa forma, pues a mí me cuesta menos encontrarlas luego. Porque si lo traducís vosotros, como no hay una forma estándar de traducirlo, pues lo mismo no me sea a lo que os estoy refiriendo, me cuesta un poquito más encontrarlo. Simplemente eso. Vale, que ya he terminado de escribir la puta lista. No sé por qué me está. Ahí estamos. Y además lo ponemos ahí con formato chulo. Con putitos, para que quede más chulo. Vale, pues lo siguiente serían los Doom Signs. Esto básicamente son habilidades que vas ganando según te acercas más a tu destino oscuro. Y te dice que una vez que hayas cogido las cinco habilidades, tienes que elegir... La siguiente vez que rellenes tu Doom Track, tienes que elegir la última, que es la de que tu maldición... Que tu maldición llega, se manifiesta y tienes que enfrentarte a ella y morir haciéndolo. Que es bastante bestia, la verdad. Este es un personaje bastante oscuro en ese sentido. Que es por lo que me mola. En fin. Nos dice aquí la creación de personaje que tienes que elegir un Doom Signs que ya tienes para tu creación de personaje. Así que eso como sí que está en la hoja de personaje, nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a los Doom Signs. A ver si lo vemos. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Para que los podamos ver. Ahí. A ver si nos ha movido un poco todo, pero bueno. Tenemos cinco Doom Signs. Visiones oscuras. Brillando fuerte. Poder infinito. Portal. Aumentado. Aumentado. ¿Cuál que me voy a coger? Yo creo que me voy a coger Burning Bright. Que te... Sí, me voy a coger... Sí, me voy a coger... Eh... Voy a coger Burning Bright. Que básicamente, como ponen aquí en la descripción, me permite usar un... El santuario, una habilidad del santuario. Que ahora vemos lo que es. Con un requerimiento menos. Básicamente que me sea más fácil usarlo. Así que ya lo he marcado ahí. Y ahí lo dejamos. Y nos vamos a volver aquí a la hoja esta. Lo siguiente es el santuario. Eh... Que es un lugar donde podemos descansar, recuperarnos y reflexionar sobre nuestros poderes. Eh... Y nos dice que... Que elijamos y subrayamos. Subrayamos. En este caso la voy a escribir. Tres propiedades de nuestro santuario. Vale. Lo que voy a hacer es que voy a poner aquí... Eh... Lo voy a poner aquí... Santuario. Lo vamos a poner... Eh... Vamos a hacer también una listita. Esto, aprovecharos. Si aprovecháis el formato que os permite hacer los 20, yo os lo agradeceré muchísimo. Vale. Eh... Lo primero que tenemos que elegir son features. Tres features. Ahí lo ponemos. Y van a ser... Vamos a... Y aquí tenemos la lista. Eh... Bueno. Joder. Aquí. Eh... Voy a elegir... Eh... Locks and traps. Tiene como trampas y cerraduras complicadas para que la gente no pueda... Eh... Entrar... Un lugar de meditación. Ah... Meditation space. Ah... Meditation space. Ahí. Una batería de poder. Y... Estoy entre... Eh... Curación o poder... Oh... Enhancement power. Ah... Ah... Venga. Estamos... Estamos haciendo aquí un personaje bastante bruto. Y vamos a poner a power enhancement. Ah... Enhancement. Eh... Básicamente un sistema para... Para hacerme más poderoso. Eh... Y lo siguiente son... Nos dice que escojamos downsides. Básicamente desventajas del santuario. Eh... Están aquí. Eh... Vamos a poner tight... Vamos a poner tight... El primero tight interplay to your doom. Eh... Que está muy relacionado con tu... Con tu maldición. N�... Y... Pa, 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 pa. Ah... Ah... Vamos a poner draws dangerous... Eh... Draws dangerous attention. Que atrae... Eh... Un intención... Que... Que atrae el peligro. Atención del peligro. O sea, el do seriously. vamos a tener y bueno básicamente luego lo siguiente aquí no tenemos que elegir nada creo básicamente cuando queremos usar uno de los recursos de este santuario pues el el gem nos dará nos dará elegirá como cuatro de estas condiciones para poder usarlo y como yo he cogido antes por cierto burning right se en realidad sólo serán tres bueno que sólo tener que poder ignorar uno de ellos al menos vale pues ya tenemos todo lo del doom lo siguiente es las las etiquetas hay las etiquetas las etiquetas si os suena los si habéis jugado otros juegos son si miráis a los atributos de otros juegos pero la diferencia en que en este caso las las etiquetas las labels labels perdón no representan nuestra la capacidad del personaje no es no representa como de fuerte son en relación con 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 lo máximo fue de fuerte que se puede ser no sino que representan el modo en que los en que los personajes se ven a sí mismos son distintos aspectos de la imagen que tienen de ellos mismos y cómo están más o menos reforzados para ellos y eso es un aspecto muy interesante y diferente de más como podemos ver son son cinco danger freak savior superior superior mundane os voy a explicar brevemente lo que son cada uno a ver voy a traducir un poco así a pelo así que a ver lo que sale pero danger te ves a ti mismo como como una amenaza como fuerte que con puños sangrientos y arriesgado otras personas te ven como un peligro cuando cuando piensan que debería cuando cuando piensan que debería mantenerse alejado de ti porque porque puedes traer los daño pues puedes hacerle pues hacer que puedes traer los daño tú tienes a ti mismo con peligro cuando vale esto lo que me lo que se refiere es que a otras personas te ven como peligroso cuando piensas que los vas a cuando piensan que está cerca de ti les va a traer daño y tú te ves a ti mismo como un como peligroso cuando crees que puedes que puedes deshacerte de peligrosos amenazas y cuando piensas que tú tú mismo es una amenaza contra para otras personas el siguiente freak es verte a ti mismo como extraño inusual un único y poderoso otras personas te ven a ti a ti como como extraño como freak cuando piensan que es raro diferente de ellos algo natural o más allá de su de su entendimiento te ves a ti mismo como como un como freak cuando cuando aceptas y y te haces cargo de las cosas que las cosas que que puedes hacer y que nadie más puede y cuando piensas que no que no perteneces con el resto de personas y el mundo a tu alrededor ese es freak el siguiente es saviors que es como héroe salvador no sé salvador no es eso no eso no queda bien saviors es verte a ti mismo como como un defensor un guardián un protector con otras personas te ven a ti como un salvador cuando como un saviors cuando piensan que cuando piensan de ti como 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 noble o o alguien que es que 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 se sacrificaría y a vez o quizás un poco demasiado cargante y y moralizante intentando como que los quieres siempre como que siempre quieres llevarla a tener la última palabra de eso de tener la superioridad moral una cierta superior te ves a ti mismo como un servidor cuando piensas sobre ti de ti cuando piensas sobre ti mismo como un mártir eso alguien que se sacrificaría sin dudarlo para proteger y defender a otros el siguiente es superior superior cuando te ves a ti mismo como inteligente capaz capaz manitas o rápido otras personas te ven como superior cuando cuando piensan que es la persona cuando es que cuando piensan que la persona la persona más inteligente la habitación un arrugante y uno y un idiota egotístico te ves a ti mismo como un superior cuando piensas que es más listo que el resto que cuando sabes exactamente cómo hacer las personas de tu alrededor hacer lo que lo que tú quieres y por último mundano mundane te ves a ti mismo es te ves a ti mismo como como normal humano empate empate empático empático y como capacidad de entendimiento otras personas te ven como mundano cuando piensan que es demasiado normal en interesante pero también compre compresivo y simpatético simpático simpático sí te ves a ti mismo como mundano cuando piensas que es normal son simplemente una persona sino no alguien especial y centrado en cosas en cosas son en cosas humanas normales con los sentimientos y las emociones vale después de todos de esa introducción a todos los a todas las labels lo que tenéis que hacer es que si os dais cuenta vamos a cambiar vamos a salvar esto no vamos a poner aquí no voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor y vale lo que si os dais cuenta vuestro arquetipo ya tiene seleccionado varias varias los valores para varios labels por cierto evidentemente cuanto más alto mejor para esa label por ejemplo el mío tiene por defecto danger más uno freak más uno savior más uno superior menos uno y mundano cero aparte de esos atributos pues tenéis que elegir uno y añadirle un más uno al que queráis de ellos yo por ejemplo estoy entre danger y freak creo que va a ser más bien danger porque eso es hecho un personaje bastante bruto bastante fuerte pero también muy peligroso para otros así que aquí en danger me voy a poner en verde más uno voy a poner dos en danger perdón en freak es uno en danger es dos en en savior es uno en superior es menos uno y en mundane es cero pues ya tenemos ahí los los las levels ya hechas porque me da que me he saltado algo donde están aquí los movimientos creo que me los he saltado vale voy a ir ahora iremos a eso porque me he saltado algo bastante importante pero bueno lo dejamos un poco si ahora ahora vamos a ello lo siguiente que está aquí son las condiciones básicamente esto no os tenéis que preocupar mucho pero básicamente cuando os hagan daño cuando estuvieran que hacer daño lo que fuera en realidad os marcaría una condición de la cual os afectará a distintos movimientos que hagáis que aquí os lo indica que movimientos les afecta dándolo un penalizador menos dos y hay formas de deshacerse de esas condiciones que no viene al caso ahora vale lo que se me había olvidado mirar antes que es muy importante son los movimientos nos hemos quedado la misma página estamos en la ahí donde están los movimientos que me los he saltado ah vale si es que es eso active movements si yo creo que es que es que no no cojones tiene que haber más movimientos dame un segundito que me estoy replanteando varias cosas sobre sobre la vida el universo y todo eso que lo mismo he hecho un pequeño fallo porque evidentemente los personajes pues tienen deberían tener movimientos me parece que son no sé por qué no salen dame un momentito ah vale eso es que si por lo que estoy viendo el personaje del doom no tiene movimientos sino que tiene los doom signs y su santuario si básicamente entonces eso es algo que no os voy a poder enseñar si no básicamente los movimientos por si los conocéis son son como movimientos adicionales que tiene que son especiales de vuestro personaje que básicamente os dirán cuando hagáis esto pues ocurrirá esto que os darán acceso a toda clase de habilidades especiales poderes cosas guays de nuevo eso está en la hoja del personaje es similar a lo que he hecho yo con los vamos a volver aquí con los doom signs entonces pues elegirlos para vuestro personaje normalmente creo que son te dan a elegir entre te dice que elijas como dos o tres no me acuerdo exactamente en fin es algo bastante evidente si tienes alguna duda pues lo podéis lo podéis preguntar a mí a vuestro máster que sea y eso pues eso nosotros en vez de movimientos hemos hecho lo del doom signs no hay problema tampoco en ese caso lo único que queda ya es que hacer antes de una partida es el trasfondo que básicamente son son preguntas que se hacen sobre el trasfondo de vuestro personaje en este caso me preguntan cuando fue la primera vez que aprendimos sobre nuestra maldición cuando dónde está tu santuario o dónde tuviste tu santuario por qué te opones a tu némesis quién aparte del equipo es crucial para derrotar a tu némesis y por qué el equipo hoy te importa básicamente estas son todas las preguntas sobre tu trasfondo que os podéis inventar libremente cuando si os preguntan de quién es no sé quién que nombres a alguna persona intentar que no sea otros miembros de vuestro equipo probablemente porque todavía no los conozcáis y aunque lo hagáis pues se recomienda que sean NPCs que os podéis inventar libremente aquí os podéis meter dando rollo como queráis pero está o sea no cuando digo rollo es que os podéis inventar lo que queráis pero no os extendáis demasiado si tenéis alguna duda de si esto va a colar o no si va a encajar con el resto de cosas pues consultaros con vuestro consultar con vuestro máster de confianza y eso y esto pues me lo podéis ir en rol 20 pues de nuevo de nuevo aquí en la bioinfo pues me hacéis una tensión ahí me haríais yo que sé me podréis hacer un background así uy porque no estamos escribiendo ahí background y yo que sé me hacéis ahí una listita when did you first lo que sea lo que sea y me lo respondéis ahí tranquilamente y aparte de eso y ya está y realmente ya está con eso realmente ya el trasfondo ya estaría y estas cosas que que podréis echarles un vistazo son cosas que hay que que las decidiréis una vez que empecemos la partida al principio de la partida cuando estemos todos juntos todos haya y todos hayáis introducido vuestros personajes al resto de jugadores así que esta parte de when our first when our team first came together y a partir de ahí relationships and influence y influencia lo podéis dejar sin rellenar porque eso se hará a la principal partida entonces lo único que ya podéis aparte de eso pues si queréis yo que sé me podéis escribir aquí me podéis elegir ahí una foto chula por ejemplo yo tengo esta no hace falta pero suele ayudar para vuestros personajes para para visualizar a vuestros personajes si os mola la idea si no tampoco os obsesionéis mucho con ello y ya está pues este sería nuestro personaje con toda nuestra información ahí con la baja del personaje y aquí pues ya tenemos las cosas listas para si queremos hacer una tirada yo que sé usando freak pues ya lo podríamos hacer y nos lo tiraría automáticamente y mira tengo un 8 porque molo mazo bueno pero tendría consecuencias y tal pero lo fundamental ya está eso es todo lo que necesitáis para crear vuestro personaje así que por mi parte eso ha sido todo espero que esto os haya sido de utilidad y espero que nos veamos muy pronto en las partidas en las mesas virtuales o no jugando más juntos o cualquier otro juego pero en este caso más y como siempre pues muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto en la vida de prosperidad y que la fuerza os acompañe gracias gracias